Pero que masa por favor Que no vas a pescar carpas con esto Masita Y bueno gente me pasé de harina Ya preparé masa Mirá lo que es esto Por Dios Así que gente en un ratito ya salgo para el lago Nos vemos allá Mucha p*** para caminar hoy Hola Buenas noches Al Águila Blanca No creo que llueva hoy O sea, anuncié la bola del agua pero hoy estaba En este momento Es que esta es una sanción para la re-revidación de... Bueno loco gracias Bueno gente el remis llega hasta una zona Y después tenemos que caminar O sea que gastar 200 pesos Tienes que caminar 400 metros aproximadamente Calculo yo en mi radar pensativo Acuérdense para el turismo que viene acá a pescar Que es lo que sale Más o menos 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 Hola gente Espero que anden muy bien Hoy me vine por la revancha De las carpas Hay un toque de viento Vine con el bro Vamos a ver hoy Si nos va como el otro día Quiero una para la parry Así que bueno Vamos a ver que pasa Una sandía De buen comer este Come con estilo Bueno gente Vamos a parar a tomar unos mates Está cálido Está lindo Mirá que mate Recreche Y bueno Seguimos firme acá Como talón de oso Todavía no hubo pique Ya calculo que para el mediodía Vamos a tener suerte Turroncito Esto lo compré en los chinos Están medio vencidos estos ya De algo de que morí La muela Atacó a la muela La re... Que lo re... Las 1 de la tarde Estamos hoy temprano No hubo pique Mucho viento del norte El agua está cálida Está templada Está hermoso Vi un par de carpas saltar Y bueno El bro me parece que me va a abandonar En un ratito Ya se ha hecho una siesta ahí El primer pique El primer pique Llevo lindo Soltó 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 Bueno gente Se llevó todo el multifilamento Del carrete Y me dobló el anzuelo Así que era terrible carpa Bueno gente Segundo intento Hoy no hay viento Hoy está especial para pescar Que esté sereno todo Lindo Mirá que lindo Estamos acá firme como talón de oso Así que nos vamos a dirigir hacia El lugar de pesca A mi lugar predilecto Y vamos a ver que pasa hoy Para la pesca de carpa En este dique El cajón En Capilla del Monte Hay dos factores fundamentales El clima Por un lado Y que las carpas tengan hambre Porque muchas veces Las veo Más de 10 11 carpas contadas Las que suelo ver en la costa Cuando saltan Pero no pican No comen No tienen hambre Dado que en este dique Tienen mucho alimento De las huevas de pejerreyes Mucho plantón Por lo que Hay que tentarlas Un poco Llevar el lugar Como corresponde Ya sea con maíz O con masa Es lo que estamos pescando Y el clima tiene que estar templado No tiene que haber viento Estoy entrando en estado físico Bueno, como verán Estoy usando dos masas diferentes Que tiene maní Que es dulce Sumamente dulce Y la de pimentón Para que ustedes sepan Con que estoy pescando El dique está totalmente planchado Está espectacular Estas son las condiciones Para venir a pescar carpas En este lugar Ahora bien Que tengan hambre Va a ser algo totalmente distinto Recemos Porque tengan hambre Acabo de lanzar Aquellas dos cañas Masa Ahora voy a probar Con esta línea Con dos brazoladas Y una buena porción De lombriz Me tomo la molestia De mostrarles con que estoy pescando Porque después me preguntan Entonces ya Saben Primero pique con lombriz Primero pique con lombriz Bueno, creo que saque la campana Vamos a ver que viene Bueno, un hermoso bagre Bueno, ya están apareciendo los bagre Los bagre Los bagre para la fritanga Bueno, esto es lo que está picando con lombriz ahora Acá Bagrecitos Hermoso bagrecito Todavía hay esperanza Que pique la carpa Un pique hay que tener Y ahí se fue nomás Y ahí se fue nomás Un pique Tenemos pique Aflojó Vaya, ¿qué pasó? Mira que se enganchó Bueno Bueno Terrible pique Se me enganchó el resorte Me pegó una hoy, la verdad Primer pique de carpa Y hay piedras ahí abajo Pero bueno Me aflojó todo el multi Así que Tuve que recoger rápido Un pique Otro bagre Súper esmoble este Otro bagre Otro bagre Y se va el chiquitín No No que traía Traía Se me viene enganchado ahora Volvimos Pique madre Bueno gente Me despido Se terminó la pesca por hoy Demasiado Lo estuvimos dando duro y parejo No era el resultado esperado Pero bueno Lo importante Como digo siempre Es estar pescando Les mando un fuerte abrazo a todos Que tengan muy buena pesca Y muy buena suerte Empezó la yeta de nuevo La re Pique madre Que lo repite Adiós Adiós Un saludo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.